Aún no vuelven a la actividad y en Chivas ya comenzaron las malas noticias, pues este miércoles se confirmó la baja por hasta 16 semanas del delantero, Ángel Zaldívar. El chelo fue operado este día en Guadalajara para repararle los tendones de los peroneos y el tobillo izquierdo, con un periodo de recuperación de entre 12 a 16 semanas, por lo que se perderá pretemporada y de 10 a 12 jornadas del clausura 2018. La cirugía que se le practicó a Ángel transcurrió sin problema alguno y consistió en repararle el tendón y hacer una reconstrucción de parte de los ligamentos posteriores del tobillo para que los peroneos ya no se salgan de su lugar, dijo el médico, Ángel Arnaud. El jugador va a estar inmovilizado del tobillo por un espacio de tres a cuatro semanas, después de eso comenzará con fisioterapia ligera y podrá entrenar más en forma entre las 12 y 16 semanas. Así, Zaldívar estaría de regreso entre finales de febrero y mediados de marzo. También se perderá los octavos y cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concordia. ¡Gracias!